Fuera Fuera toda la tristeza Que al frío de esta mesa Yo me voy a emborrachar Fuera El dolor que hay en mi alma Que me hace perder la calma Y no me deja pensar Por eso bebo Por eso bebo Marcado está en mi rostro el frío agosto Las penas insondables de dura adversidad Buscando en cada copa aquella boca Yo embriago mis sentidos Pues sé que no vendrá Fuera El dolor que hay en mi alma Que me hace perder la calma Y no me deja pensar Fuera Fuera toda la tristeza Que al frío de esta mesa Yo me voy a emborrachar Por eso bebo Por eso bebo Ya todo se acabó Todo se ha ido Amigos que he perdido La vida y el amor La fe y la juventud Y la confianza Se ha vuelto a mi esperanza Fuera Y ya todo se acabó Fuera Fuera toda la tristeza Que al frío de esta mesa Yo me voy a emborrachar Fuera Fuera todo este mal sueño De mi vida soy el dueño Y en alcohol la voy a ahogar Fuera Fuera Fuera